Ha pasado tanto tiempo, como extraño a mi Micaela, pero estoy feliz porque Chente ya ha crecido un poco y ha hasta mejorado su forma de ser con Micaela. Ya todo mi ganado, ahorita lo tengo comiendo, pero un calor que está haciendo. ¿Cómo estará mi familia? ¿Por qué me aligieron? No han visto personas grabando. Hola Macario. Hola Anastasia. ¿Qué tal? Pues acá Anastasia, siento mi ganado. ¿Cómo te olvidas de uno? No, tú te olvidas de uno. Que no te acuerdas de lo que hicimos. Sabes, acordándome de muchas cosas bonitas. Ay Macario, pero nunca dejas de estar tan bueno. No, es que Anastasia, usted puede tocar, usted sabe que... Ay vete. ¿Para dónde me llevas Anastasia? Vamos a hacer el cuchicuchi acá. Vete, me pongo el cuacho. Anastasia, no. No Anastasia, no. Petronila, ¿qué andas haciendo aquí? Micaela, tiempo de no verte mujer. Mira que cambiada está. Mira, oye, estos bolados bien chivos quedan, va. Antes no te ponían esto. No hombre, Piela, oigo bien tocada, me siento. Aunque ya esté bien aguado, bien usado. No hombre, pero esta cosa te ayuda, hombre. Esta te para, mira. Aunque no tengas, ¿verdad? Pues sí, sí, no tengo, pero tú eres nada. Bien bonita estás, Petronila. Gracias, vos también, bien bonita. Ve que te hizo bien separarte del pelado aquel. Pues sí, estoy bien. Pues ahí voy. Este Vicente ya está muchacho, ya está hombre. De veras, ya le cambió la cara al niño. Es que me he cambiado. Sí, le cambió la cara al niño cuando estaba chiquito. Mi hijo siempre ha sido guapo. No te acordás cómo tenía la cara de... Sí, yo me acuerdo, pero siempre ha sido guapo mi niño. Ahí está ya muchachote, ya anda buscando novia. De verdad, ya anda buscando novia. No, anda buscando, yo estoy trabajando. Ahí tengo unos patrones, son medio bravos. ¿De verdad? Sí, de verdad. Macario también se le ha visto un cambio, ya no toma. Y mira, ahora tiene ganado. ¿Qué tiene ganado, Macario? Tiene ganado hoy, Macario. Pues se delica a sus vacas. Tal vez se habrá cambiado un poquito, Petronila. Pues a lo mejor, no te puedo decir, pero yo le he visto que se ha cambiado un poco. Yo voy a ir a la casa, tengo un montón de cosas que hacer. Me imagino que va a estar todo sucio. Ese Vicente no hace nada. Va, pues, Miquela, cuídate. Fue un gusto verte, hombre. Va, pues, Petro, cuídate. Cuídate y nos vemos. Macario. Hola, Petronila. ¿Qué estás haciendo vos? Nada, estabas viendo mi ganado, tú, que lo tengo. Vos tomaste bien la camisa, mira cómo la llevaste. Ah, de cómo se me... Y que de eso te tratas de andar cuidando el ganado, pues. Sí, como usted sabe, que mucho calor, el clima, el alentamiento y el robo alto. Va, mira, Macario, yo te tengo una nueva. Dime tú que... Allá vi la, Micaela, yo, pues. No sé, yo tengo tiempo de no verla tú, vete. Yo ahora la vi, pues. Oh, acá va a pasar, tú. Sí, pues, no allí va, pues. Oh, ya te que tengo ganas de verla, tú. Bien bonita. Quieres conquistarla otra vez. Así me han dicho. Hoy anda un vestido bien bonito, viera cómo se ve. A mí. Bien guapa anda la mujer, viera qué bonita se ha puesto de que se dejó con vos. Es que vos no le dabas de comer a la mujer. Sabes algo, Petronila, yo a veces me dan ganas de conquistarla, tú. Pues yo no sé, Macario, pero esa mujer está bien bonita. Y para que la dejes de aguantar hambre, pues, yo creo que es mejor dejarla así. ¿Sabes algo, Petronila? Ayúdame a conquistarla, tú. Yo no me meto allí, yo no quiero ver a la mujer otra vez tirada al perro. Esa me cae, yo la amaba tú, pero quiero conquistarla otra vez, dame una oportunidad. No, Macario, porque vos sos un gran desgraciado. Tengo que verla otra vez. ¿Aquí pasa tú? Por allí va pasando, yo no sé para dónde iba. Entonces me voy a quedar acá, ¿te parece? Me voy a quedar acá y la aguantar alto. Está bueno, pero dejá de andarte loco, ¿y está? Porque vos sos bien loco. ¡Aluya, Macario! ¡Vay, Petronila, va! Ya me dice cuando venga aquella. Hola, Micaela. Micaela, Micaela, tú. ¿Qué te traigo esto, Micaela? Perdóname por todo lo que te he hecho. ¿Qué te pasa, Macario? Micaela, yo sin ti no puedo vivir tú. Pues si todavía estás vivo. No, perdóname. Quiero que podamos ir a la familia que éramos antes tú. ¿Y esto qué es? Parece que está casi recién nacido. No le digas así, te lo di con cariño. Por favor. ¿Qué es esa cosa? Es un perrito. Te lo estoy dando con todo, mi amor. Micaela, por favor, vuelve a mí. Dame una oportunidad. ¿Yo para qué voy a querer perrito? Y estas flores tan baratas que has comprado de seguro. Las has pedido hasta piedras. No, Macario. No, Micaela, a mí me ha tocado usted. Yo tengo ganado, tengo todo. Ahora no te va a faltar nada. Ya no soy bolo. Sí, pero a mí no me interesa, Macario. Yo ahorita estoy trabajando y tengo que estar... Yo sigo dando el estudio a Chentillo. Porque él está sacando la universidad y tiene que graduar. Yo ahorita no tengo pensamiento de andar buscando a otro hombre. Y mucho menos a vos que me ha hecho sufrir tanto tiempo. Piense a Chentillo, Micaela, Micaela. Ella necesita una familia. Aquí no pasa nada. Chentillo ya está suficiente, muchacho. Y anda de Coscolín también. Pero me han dicho que ese niño se ha hecho menta de la potra como su papá. Como su papá estuviera seccionada yo. Yo no tengo nada que hablar con vos, Macario. Yo ya me voy. Micaela, agárame que sea tú, tú, llevárselo que sea Chente. No me dijiste así, Micaela. Pues esa cara de taco así me voy a llevar nada más. Pero, Micaela, por favor, te pido disculpas. Ven, pongamos a esa familia que éramos antes. Yo no tengo nada que hablar con vos, Macario. Es más, yo voy a enfocar mi vida con otra persona. Y ya lo vas a ver más adelante. Ya tienes otro, va, dímelo así enfrente. Yo no tengo por qué darte explicación, Macario. No, dímelo enfrente. Ya tienes otro, por eso no me querés a mí. Hola, Micaela. ¿Cómo has estado, chica guapa? ¿Cómo has estado? Pues, Nacho, ¿qué te trae por ahí? Por aquí, dije, andote como siempre. Pues, ¿qué son estas cosas, pues, Nacho? Que estás rete chula. Gracias, Nacho. Pues, ahí trabajando siempre en las cosas que hacemos. Tú sabes, estoy trabajando, estoy yendo rete bien. ¿Y qué tal con tu marido? ¿Cómo te fue? ¿De qué me estás hablando, Nacho? De Macario. Macario, ya no somos nada desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no se viene conmigo para mi rancho? Es una propuesta muy difícil, pues, Nachito. Debo de pensarlo bien. Solo vámoslo, si vengo a tener la ropa en el caballo hoy. ¿Qué son estas cosas, andarme yendo así de escondida? Sí, ya no estamos en este tiempo, Nachito. Pero esto no importa. Todos los vamos y ya. Pienso en Vicentillo también. Micaela, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces aquí, Macario? ¿Y ese quién era, Micaela? ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Era por ese que me estabas ahí diciendo que no. Mira, Macario, eso no es de tu inconveniencia. Y vete porque no tienes nada que hacer aquí. No, Micaela, señora pobreza, no. Estás muy mal. Ese se ha metido con todas las mujeres de acá. ¿Y tú qué sabes, pues, Macario? ¿Tú qué sabes? Micaela, deja a él y vente conmigo. ¿Y yo qué voy a andar viendo? Tú no tienes nada que ofrecer a mí, Macario. Y ya vete porque tengo cosas que hacer. No, Micaela, no me voy a dejar ir tan rápido. Espérate un momento. ¿Y qué tienes tú que reclamarme, pues, Macario? No, está bien, está bien, pero no te metas con él. ¿Qué? ¿No es asunto tuyo? Esto no se va a quedar así, Micaela. La verás conmigo. ¿Y qué voy a ver contigo? El chente va a ser mío.